Hay una red de mujeres que está aprendiendo a ahorrar, invertir y a empoderarse de sus finanzas a través de Mujer Financiera. Por eso, para conocer más a fondo de qué se trata este proyecto, nos acompaña hoy Sabrina Castelli, fundadora y CEO de Mujer Financiera. Sabrina, bienvenida a Minuto Argentina. Hola, muchas gracias. Bueno, Sabrina, empecemos explicándole a nuestra audiencia qué es Mujer Financiera y de dónde nace este proyecto. Ok. Bueno, Mujer Financiera es una startup que vendría a ser una empresa de tecnología en sus etapas iniciales que tiene por objetivo contribuir con la inclusión financiera de las mujeres y ayudarlas a ahorrar e invertir. Como lo hacemos, a través de cursos online y herramientas de gestión de finanzas personales donde pueden controlar sus finanzas y tomar mejores decisiones con su dinero para justamente atravesar todas las situaciones económicas que hay hoy en día en Latinoamérica y desarrollar habilidades para manejar mejor su dinero y poder ahorrar e invertir. ¿Y de dónde nació esa idea? Bueno, nace un poco de una historia personal y de la realidad misma que hay hoy en Latinoamérica con la brecha de género en términos financieros, ¿no? Como historia personal, me tocó de muy chica vivir la situación en la cual una mujer no accede a estos contenidos. Que es que, bueno, cuando yo tenía nueve años, mi padre falleció en un accidente y yo venía de una familia muy tradicional donde él manejaba absolutamente todo. Entonces, mi madre en ese momento no tenía una cuenta bancaria, ni mucho menos conocimiento sobre cómo manejar el dinero familiar y tomar esas decisiones. Así que ella se enfrentó a ese desafío, en esa situación tan difícil de salir a trabajar, aprender a abrirse la cuenta bancaria y gestionar el dinero de la familia. Y bueno, y eso se sumó que recibió el dinero del seguro de vida de mi padre y lo puso en un banco, en un producto de inversión. Y cinco años después, en una de las crisis más grandes de Argentina, que fue la del 2001, perdió casi el 100% de esos ahorros, ¿no? Por justamente no haber tomado la decisión correcta de inversión. Entonces, esta experiencia a mí me enseñó que la inclusión financiera no es solo acceder a una cuenta bancaria, sino que vos realmente podés tomar la mejor decisión para proteger tu dinero para tu familia y para tu bienestar. Y eso es lo que me motivó a estudiar carreras en finanzas, a querer entender cómo funcionaban las finanzas. Al principio por esta búsqueda personal de, no quiero nunca más que mi familia pase por esto, y la verdad que cuando estudié y empecé a meterme mucho más en estos temas, ya de adulta, recibida de mi carrera y demás, descubrí que, por ejemplo, en Latinoamérica solo el 51% de las mujeres tienen una cuenta bancaria. Y que de esas mujeres que tienen una cuenta bancaria, solo una de cada 10 tiene ahorros en el sistema financiero. Entonces, esto me hizo entender que realmente la historia de mi madre era una historia entre millones de historias de mujeres que necesitan acceder a estos conocimientos para tomar esas buenas decisiones con su dinero. Y fue precisamente, digamos, pues además de la experiencia personal, esto que nos acabas de contar sobre lo que descubriste estudiando, lo que te llevó a educar puntualmente mujeres, o sea, ¿por qué mujeres? Sí. Sí, bueno, las mujeres enfrentan distintos desafíos en términos de brecha de género financiero, ¿no? Estos desafíos tienen que ver, en primer lugar, las mujeres estamos expuestas a la brecha de género en términos de ingresos, hoy en Latinoamérica está alrededor del 17% esa brecha de género. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros ponemos un hombre y una mujer, mismo segmento socioeconómico y misma actividad, mismo nivel de estudios, todo exactamente igual, esa mujer va a generar menos dinero a lo largo de toda su vida profesional. Entonces ahí tenemos una primera situación que es distinta, con lo cual necesita mucho más apoyo en el acceso a productos y cómo gestionar su dinero. Por otro lado, también hay informes de Banco Mundial que detallan que las mujeres solemos tener un sesgo de falta de confianza en temas de dinero, esto de los números no son para mí, yo no voy a ser buena con esto, que tienen que ver un poco con la evolución de las sociedades. La mujer se incorporó a la fuerza laboral en los últimos 100 años, entonces el dinero todavía sigue siendo temas nuevos en los cuales estamos aprendiendo, y los sistemas que tenemos alrededor, tanto educativos como son los colegios, las universidades, no nos forman en temas de finanzas personales. Entonces, la realidad es que si vos no salís a buscar ese conocimiento, ese conocimiento no te encuentra como si puede pasar en otras áreas. A diferencia de que por ahí los hombres, como la mayoría viene trabajando hace muchos años, si uno piensa cuántas generaciones de mujeres en mi familia fueron financieramente independientes. Nos vamos a dar cuenta de quizás una, dos, tres generaciones, en cambio cuando pensamos eso de los hombres en nuestra familia son muchas más. Y eso hace que el conocimiento se traspase. En nuestro caso todavía sigue siendo algo nuevo, entonces hay una necesidad. Y por otro lado también pensemos que el 80% de las decisiones de compra a nivel mundial hoy son tomadas por mujeres. Entonces nuestra incidencia en la economía es mucho más grande. Estamos cada vez ocupando mayores posiciones de liderazgo, mayores posiciones en el mundo de los negocios y de la economía. Entonces hay mucha más necesidad de que estas mujeres accedan a esos conocimientos para justamente aplicarlos en su economía personal y también en las economías que vayan gestionando de aquí en adelante. ¿No es un poco contradictorio eso de que tantas mujeres, digamos, tengan decisión de compra, pero a la vez se alejen un poco de ese empoderamiento financiero? Sí, súper. Sí, es que creo que pasa mucho esto, está muy estudiado con muchas consultoras de consumo y de marketing que dicen como, bueno, forma parte de la decisión, pero quizás no es quien firma el producto. Por ejemplo, pasa mucho en los créditos, ¿no? Una familia analiza un crédito y quizás el crédito cae en casa del hombre, que es el que tiene el acceso al crédito y a esa casa, quizás esa mujer porque no tuvo un trabajo, no tuvo un historial crediticio, no pudo acceder, pero la decisión es en conjunto. Claro. Es parte de esa decisión, ¿no? Entonces lo que nosotros buscamos es que también tengas la libertad de poder obtener un crédito, justamente al construir tu historial crediticio, al abrir tu cuenta bancaria, para justamente enfrentar sobre todo los grandes shocks de la economía, porque algo que también afecta es que cuando hay grandes crisis, como la crisis económica que tenemos hoy, como la pandemia, el COVID, la brecha de género en términos ingresos se amplía, porque la mujer es la primera que pierde el empleo, y es la que más le cuesta después recuperarlo. Entonces es quien más necesidad tiene de desarrollar fondos de emergencia, ahorros, de proteger su patrimonio frente a esos contextos. Y algo también importante que no te dije antes, es que las mujeres tenemos cinco años, una esperanza de vida mayor que los hombres. Entonces si uno lo piensa, es como que ganamos menos dinero a la hora de nuestra vida, los shocks económicos nos afectan mucho más, y a la vez vamos a vivir más años. Somos quienes más ayuda necesitamos para poder gestionar nuestro dinero. Hablemos entonces, Sabrina, de qué manera mujer financiera ayuda precisamente a reducir estas brechas de pobreza y desigualdad. En primer lugar, a través del acceso a la educación financiera, creemos que es el primer paso para todas las personas en general, entender cómo funciona la economía, entender cómo están mis finanzas, cuáles son mis ingresos, mis gastos, poder construir sus presupuestos familiares, poder llevar un control de esos números. En segundo lugar, a desarrollar hábitos financieros saludables, que el principal hábito es el hábito del ahorro, a pesar de que en Latinoamérica entendemos que es sumamente difícil por el contexto que tenemos hoy, tenemos muchos países con altos niveles de inflación, entonces si nosotros no llevamos un control exhaustivo de nuestros consumos y nuestros ingresos no aumentan en la misma medida que aumenta la inflación, es probable que cada vez podamos comprar menos cosas o que caigamos en deudas. Entonces es cuando más se necesita acceder a la educación financiera para entender qué es la inflación, cómo funciona, cómo me impacta. Y ese es nuestro primer trabajo, brindar contenidos y cursos. Hay cursos gratuitos, cursos pagos, para que puedan aprender sobre todas estas herramientas. Y después brindar herramientas que faciliten la gestión de tus números. Por ahí construir un presupuesto en Excel para muchas personas es imposible o quizás ni siquiera tenga una compu en mi casa para poder hacerlo. Entonces por eso desarrollamos una aplicación donde todo el mundo puede registrar sus ingresos, sus gastos y poder conocer cómo está su economía. Y bueno, en tercer lugar, poder vincular a todas estas mujeres con también entidades financieras que puedan brindarles los productos que ellas necesitan de acuerdo a sus necesidades. Es decir, ustedes, digamos, además de que le enseñan a las mujeres sobre, digamos, el panorama o el contexto general de las finanzas, también de alguna manera a través de sus programas les enseñan a que sepan en qué invertir, dónde invertir, cómo cuidar esas inversiones o dónde tener un mayor patrimonio. Sí, tenemos cursos online donde ellas acceden a entender cómo funciona las finanzas, el mundo de las inversiones, qué tener en cuenta antes de invertir, conocer cuál es su perfil de riesgo, para que ellas puedan tomar sus propias decisiones. Ese es nuestro mayor objetivo, que realmente puedan ser responsables de las decisiones de su dinero, habiendo accedido a estos contenidos de educación financiera. Y después tenemos distintas herramientas que facilitan como la gestión de ese día a día de su dinero, ¿no? Hablemos entonces, Sabrina, de qué es Felicity. Felicity era nuestra aplicación de finanzas personales, que hoy en día se llama Mujer Financiera, que fue un poco como nació al principio y hoy ya la pueden encontrar como Mujer Financiera, tanto en los stores de Apple como de Android. Y básicamente es la aplicación donde consolida todos nuestros productos. Ahí tenemos notas de blog de actualidad financiera, tenemos cursos online y tenemos esta herramienta de finanzas personales donde puedes registrar tus ingresos, tus gastos y recibir un reporte de tus finanzas con sugerencias para optimizar el uso de tu dinero y poder empezar a ahorrar. Nosotros sabemos que 9 de cada 10 mujeres que usaron nuestra aplicación lograron empezar a ahorrar por primera vez en su vida, a veces acceder a cursos y a poder ordenar sus finanzas.